Una reducción entre 0,2% y 9,1% en las tarifas eléctricas que regirán a partir del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021, anunció la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos durante un foro virtual informativo. De acuerdo con la ASEP, la nueva tarifa, que no incluye aún el subsidio estatal, obedece a una disminución en los costos de generación, lo cual permitirá una reducción de 0,2% para el caso de la empresa de distribución Metro Oeste Edemet, 9% para la empresa de distribución de Chiriquí Edechi y 9,1% para la empresa Electranoreste Ensa. Como observaba en la presentación, el cliente que aproximadamente en una de las empresas tendría que pagar 15 centavos por cada kilovatio de consumo, con la disminución que se da del... El precio va a ser 15 centavos, sin embargo, con la disminución que se da con el subsidio normal, tradicional que siempre ha existido, su tarifa quedaría aproximadamente en 11 centavos el kilovatio hora. Y si se le aplicara alguno de los subsidios especiales que se esperan, lógicamente el precio de su kilovatio hora en su factura se vería impactado aún más a la baja. También se comunicó que para este primer semestre, los clientes que consumen hasta 300 kilowatts por hora mantendrán los aportes del Estado, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria, que beneficiará a 833.140 clientes de las tres empresas distribuidoras. Hay varios aspectos que benefician, lógicamente, la factura. O sea, la facturación no se puede mantener siempre hacia la baja. Sin embargo, han habido ajustes en el costo mensual del primer semestre del año 2020 que se han aplicado en este primer semestre que viene del 2021. Igualmente, eso también incluye, por ejemplo, en el caso de Ensa, que es una de las empresas que genera bastante con combustibles fósiles, que haya una disminución por el costo variable del combustible. El Consejo de Gabinete decidió extender por tres meses más el subsidio especial por COVID-19. La extensión del subsidio regular del Fondo de Estabilización Tarifaria se aplicará a los clientes finales del servicio eléctrico de todo el país desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021 y serán atribuidos a la partida presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas para la próxima vigencia fiscal. Sería un poco más de esa disminución sobre el precio del kilovatio hora. No es una disminución tarifaria, es una disminución del pago de los clientes. Mantenemos la proyección de tratar de beneficiar a los clientes que consumen de 0 a 300 con un porcentaje importante y a los clientes que consumen de 301 a 1.000 con otro porcentaje importante. A nivel nacional, el Servicio de Distribución de Energía Eléctrica registra un total de 1.184.811 clientes. De este total, 537.880 corresponden a la empresa Edemet, 168.232 a la empresa Edechi y 478.699 de la empresa Ensa. Einar Valdés López, Next Noticias.